Cor Prinales van a estar juntos en el teatro. Son dos personas muy conocidas, con trayectorias gigantescas. Son amigos entre sí, se llevan muy bien. Y van a ser de hermanos. Y van a ser de hermanos, tienen como una complicidad entre ellos, que espero que la cuenten. Son Adrián Suárez y Julio Chávez. Así es, Mariana. Sí, son ellos. Estoy acá con ellos y sí, son dos hermanos en un rato con él y hay una herencia y uno ahí dice, hay, 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 ¿no? Con esas historias, pero eso lo van a contar mejor ellos. Digamos, sí, que es la obra que abre la temporada del Teatro El Nacional en mayo 2017, porque El Nacional empieza a transitar nuevos caminitos, ¿no? ¿Es así? Sí, sí, junto con Nacho Lavia Guerre, Diego Romay, que es el dueño de la sala. Nosotros tenemos un compromiso por largo tiempo para hacer cosas en ese teatro y inauguramos en mayo, junto acá, el gran actor argentino. Vamos a hacer una obra que se llama Un rato con él. Y la verdad que es una felicidad enorme. Es una comedia dramática, escrita por Julio Chávez. Así que, bueno, ¿qué más? Claro, porque dos hermanos, una herencia, uno dice, me voy a reír o qué, ¿no? Digamos que además sos co-autor de la obra. Sí, sí, la obra la escribimos junto con Camila Mancilla. Y Un rato con él es una comedia dramática, como bien lo acaban de decir. Yo creo que te vas a reír cuando te tengas que reír y te vas a poner serio cuando te tengas que poner serio, porque es un test, digamos. Si alguien se ríe cuando hay que ponerse serio, lo vamos a advertir, va a ser, ahora no. No, pero sí, sí, es un encuentro muy atractivo entre dos hermanos, obviamente, de diferente madre, del mismo padre, con una diferencia de edad que justifique, digamos, esta diferencia. Y que se encuentra en un espacio para dividir unos bienes. Y ahí suceden un montón de cuestiones de legitimidad, de derechos, y de manera que cada uno tiene de armarse su historia, la historia de la vida y la historia que tiene en relación a un familiar. Uno muchas veces acomoda al familiar en un lugar para que justifique lo que yo creo que soy. Bueno, un poco de eso va a tratar. Quiero preguntarles algo, ¿puede ser? Sí, ya empezaron a... Ay, ¿cómo no? ¿Cómo no, María Laura? No, porque quiero saber qué cosa... O sea, nosotros sabemos quiénes son, pero son muy distintos entre sí. Son dos personas muy diferentes que se llevan espectacularmente bien. Que cada uno diga algo del otro, ¿de qué lo engancha? Ahora, a ver, para jugar, actuar. Que actuar es jugar, ¿no? Más allá de que es un maestro Julio Chávez y todos sabemos, ¿qué es lo que decís con él? Quiero con él. Y a la vez, Julio, ¿por qué dice con Adrián? Bueno, yo quiero con él porque todos quieren con él. Entonces yo ya estoy acá en primera fila para poder subirme al escenario y tener esta experiencia maravillosa de hacer 12, no sé si estilos distintos. Yo creo que sí, pero me parece que a la hora de juntarnos en el escenario va a tener una unidad. Una unidad que tenga el espectáculo, donde la gente, como dice Julio, se va a reír donde se tenga que reír y seguramente se va a emocionar muchísimo, porque eso es lo que está escribiendo Julio. Una comedia donde tiene mucho humor y tiene mucho para llorar, sobre todo por los temas familiares, que genera mucha empatía con el que va a estar sentado en la platea. ¿Julius? No, yo a la hora de construir un material y de subir a un escenario, para mí no hay diferencias o igualdades. Para mí hay una ficción que hay que construir. Entonces yo, aunque yo no entiendo muy bien lo que es la paridad en el arte, yo creo lo que es un proyecto y creo que los proyectos unen o desunen aún elementos que en principio se creían unidos y de golpe están desunidos. No se van a pelear. O unen elementos que uno cree que nos van a hallar. Mirá, y si nos peleamos tenemos donde reconciliarlo. Bueno, mucha suerte, el mejor deseo, y realmente la gente que invierte en el teatro y que crea en el teatro tiene esa bendita locura que va a hablar uno de ustedes con el talento. Muchas gracias, muchas gracias. La van a romper, Mariana, la van a romper. Hacemos la pausa ahora.